Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Carolina Ramírez. Comenzamos este fin de semana la castelera de Variety Latino con un thriller de la mano de uno de los expertos en terror, Ellie Roth, quien se pone detrás de las cámaras, esta vez para dirigir a Keanu Reeves, junto a Ana de Armas y Lorenza Iso, en una película en la cual una mala decisión tiene consecuencias perversas. Vamos a verla. Un arquitecto y su familia tienen una vida estable y a pesar de los contratiempos, es casi perfecta. Sin embargo, un día la tentación toca la puerta de su hogar. La esposa se va de vacaciones con sus hijos y esta es la ocasión que es aprovechada por dos mujeres dispuestas a seducir a su marido. Y un gran reparto llega a la pantalla grande con la película Pan, entre ellos Hugh Jackman y Amanda Seyfried, un viaje a la tierra de nunca jamás que le mostrará a Peter Pan, este internecedor personaje, el lugar que le corresponde en este nuevo mundo. Peter es un joven huérfano, aventurero, rebelde y además muy valiente. A pesar de tener tan solo 12 años, tiene su objetivo muy claro, encontrar a su madre. Un día estando en el orfanato, es secuestrado por el pirata Barba Negra y es llevado a un mundo fantástico, habitado por guerreros y hadas, en el que deberá enfrentar un sinfín de desafíos. Llega ahora sí el momento de despedirme, pero como siempre les recuerdo que podemos estar siempre conectados a través de...